La Oficina de Proyectos Europeos de la Delegación del CSIC de Andalucía y Extremadura es una estructura de gestión cuyo objetivo general y final es el apoyo y asesoramiento a los investigadores del organismo en la participación en programas de financiación de la IMAX de Masí internacionales y europeos. Esto incluye el manejo y conocimiento de las herramientas de preparación de propuestas de la Comisión Europea y de otros organismos financiadores. Este apoyo se traduce en un conjunto de actividades que cubrirían todo el ciclo de vida de un proyecto desde la concepción de la idea del mismo, la búsqueda de una fuente de financiación adecuada el apoyo en la búsqueda de un consorcio y un apoyo continuo durante el proceso de ejecución del mismo. Solamente de fondos europeos hay alrededor de 500 programas que ofrecen financiación en convocatorias competitivas. Por este motivo ofrecemos un servicio actualizado y permanente de las distintas convocatorias en las que pueden participar los investigadores en nuestro colectivo. Asimismo, para fomentar la participación de los investigadores en dichas convocatorias se realicen distintas jornadas, eventos o infodays. Ofrecemos un apoyo directo en la preparación de propuestas, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte científico-técnica. Y si finalmente nuestra propuesta es aprobada, ofrecemos también apoyo durante la ejecución del proyecto. Asimismo, contamos con una página web en la que se van colgando noticias sobre los programas de financiación, últimas novedades y distintos materiales que son necesarios para la preparación de propuestas. Trabajamos en estrecha colaboración con la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y a nivel regional con la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y para concluir, puedes decir que en la Oficina de Proyectos Europeos participamos en distintos proyectos, normalmente en la noche de los investigadores, y un proyecto transnacional de una red de puntos nacionales de contacto, que son aquellos agentes que dan apoyo a todas las entidades del país en cuestión para preparar proyectos, propuestas en un tema específico. Concretamente, yo soy punto nacional de contacto de un programa de Horizonte Europa, ya lo fui en Horizonte 2020, y doy apoyo en este sentido a todas las entidades españolas, centros de investigación, universidades, fundaciones, etc., que quieran presentar propuestas en ese programa concreto.